Hola amantes de la literatura de la naturaleza y de la lengua española y de Monterrey espero que se encuentren muy bien hace, bueno en el video pasado sobre, sobre quien fue, ya no me acuerdo fue sobre Javier Biorrutia culminé la serie de ocho poetas integrantes de un grupo más grande un poco más grande que es el de mis autores ultra favoritos o el de autores de mis obras ultra favoritas sería más preciso decirlo esos ocho poetas que son no los únicos ocho poetas para mí todos ellos son poetas todo el grupo pero de una manera tradicional les llamaré poetas a ellos son los poetas del siglo XX que más aprecio yo recuerden ahí no estoy haciendo ese tipo de juegos desafíos como que Rulfo es para mí el mejor poeta de México y todo eso que lo es eso es lo que realmente creo entonces ocho poetas terminando con Javier Biorrutia y hoy les voy a hablar de alguien a quien con quien he platicado en persona no sé qué edad tenga en estos momentos pero les mando un abrazo de cumpleaños si llega a escucharme que sería un honor para mí que vive en Venezuela que es un erudito de verdad y que hizo dos obras que son de lo que más me ha impactado en la vida una es la monumental Abra Palabra y ya saben que me estoy refiriendo a don Luis Brito García a quien mando un abrazo y un aplauso y la otra es Rajatabla empecemos con el primero Abra Palabra es una novela enorme tiene alrededor de 800 páginas tiene por lo menos tres grandes personajes y Luis Brito García no respeta ningún límite verbal ni estético para que su obra llegue a los huesos del lector a su médula me refiero a lo estético emocional y también a lo estético formal que le llamarían muchos sí a su sintaxis pero sobre todo a la forma de desperdigar las palabras en mensajes que son más bien puntillistas sobre todo al inicio o en los viajes en una motocicleta que aparece ahí en la novela es una de las novelas más grandiosas escritas en lengua española y es tan difícil de encontrar es un monumento loco serio sagrado que arranca a la lengua española sus secretos y su belleza más escondida Luis Brito García dentro de las muchas áreas del conocimiento humano que le fascinan ha echado mano y ha invertido en habrá palabra su sabiduría en torno y no estoy hablando de que parafrasee o de que cite frases completas sino de que aprovecha su sabiduría les digo en en asuntos tales como cosmología que a mí me encanta biología que a mí me encanta urbanismo que también me encanta arquitectura y repito no es que él incruste términos procedentes de esas disciplinas humanas sino simplemente que digiere muy bien la la disciplina porque la conoce y el orden lógico que tiene esa disciplina para su propio funcionamiento lo invierte y en principio lo obliga a funcionar dentro de la lengua española pero después ya no se necesita que la obligue ya la lengua española que Luis Brito García maneja fluye en los ríos que él acaba de abrirle que se descubren naturales y ya no artificiales la otra obra es Rajatabla con un ejercicio creo yo todavía más extremo de lenguaje porque se compone de diferentes digamos relatos o prosas o prosas poéticas o como ustedes quieran llamarles en cada una concentra una cierta un cierto estado del alma humana sobre una cama sabrosa de una estrategia literaria específica una estrategia lingüística que él ha armado y que él ha sintetizado y que aporta en su conjunto una belleza incomparable difícil de comparar con otras obras con otras obras que conozcamos con base en onomatopeyas en micro narraciones en metáforas en versos poéticos en metáforas de primer grado o de grado supremo metonimias sin éxodo que es un mantenimiento del tono a través de cada del texto de cada una de esas pequeñas obras que componen rajatabla y una composición multitonal a través de la combinación de todos esos relatos de que se compone entonces Luis Brito García es un genio hizo una novela de corte mucho más tradicional llamada Pirata o Piratas pero no es ese tipo de literatura que tienen Abra Palabra y Rajatabla creo que desde los títulos ustedes pueden imaginarse qué es lo que está pasando con cada obra de esas una serie de cortocircuitos verbales dentro de cada una de ellas una serie de laberintos sobre todo en Rajatabla de laberintos un laberinto compuesto por laberintos una una aventura compuesta por diferentes pasajes o habitaciones dentro de las cuales ocurren diferentes fenómenos y con finales formidables a veces espeluznantes a veces gloriosos con los cuales tú Luis Brito García nos has hecho una aportación a la humanidad de lo más rico que hay y a mí en lo personal una enseñanza que no olvidaré cuando de cuando hemos platicado y de cuando te he leído que espero que se vea impregnada en mi obra literaria muchas gracias Luis Brito García muchas gracias Rajatabla muchas gracias Abra Palabra gracias a ustedes por estar aquí gracias Gerardo por hacer esto posible y más que posible por hacerlo luminoso y nos vemos en el siguiente poema hasta luego que se vea La Hacienda de la Soledad Una experiencia fantástica y fuerte para amantes del realismo mágico Está en Amazon